hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del de la segunda carrera del iprix de berlín de la temporada 1019 2020 la fórmula es bueno antes de empezar a mencionar los resultados quiero decirles que lamentablemente no pude verlas las dos últimas carreras de este iprix alemán de la de la fórmula es de esta temporada porque tuve que tuve que ir a trabajar y además ni siquiera he podido ver una repetición de la carrera debido a que hay debido a que la programación está siendo muy falsa y bueno me refiero falsa acá acá en las transmisiones de chile y bueno pero sin más que decir vamos a mencionar los resultados bueno el primer lugar volvió a ser para el portugués del equipo de ese tichita antonio félix tacosta el segundo para el suizo sebastián bohemi de o sea sebastián bohemi de del equipo nissani dams y y el tercer lugar fue para el brasileño del equipo audi sport abs chaffler lucas digrassi y bueno y finalmente y bueno y mi favorito jan eric vernier del equipo de ese tichita terminó sumando un punto la décima posición y bueno y bueno y si vamos para acá bueno los dos que abandonaron fueron el holandés del equipo mercedes fence y que un formula y team nick de bris y maximilian gunter de del equipo bmv y andretti motorsport también abandonó y quedó descalificado jaron de ambrosio del equipo magintra y y no clasificado felipe massa del equipo venturi racing y bueno ahora para el sábado y el domingo de este fin de semana se ya se vienen se vienen más y pricks se vienen más y pricks también en la capital alemana de berlín y bueno yo creo que eso sí podría tener oportunidad de de verlo por la tele y bueno ahora con esto me despido adiós que me fuera chau yo no ¡Gracias!